Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Andrea, vemos que has venido por una nueva conciliación, pero nos sorprende que no haya venido Juan Víctor. Las autoridades ordenaron la protección de la pequeña contra sus padres. De no cumplir con las medidas expuestas, corren el riesgo de ser denunciados e ir a prisión según informe de Amor y Fuego. No puedo hablar de esos temas. ¿Por qué con mi hija no voy a hablar de esos temas? Los problemas entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez son de nunca acabar. Las autoridades decidieron ordenar medidas de protección a la pequeña contra sus padres. Como se recuerda, Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez no han dudado en exponer sus problemas e incluso se han denunciado mutuamente. Ante ello, las autoridades han decidido intervenir y pese a que celebraron juntos el cumpleaños de su menor hija y parecía que se habían calmado las aguas, el Poder Judicial decidió ordenar medidas de protección contra ellos. Ordeno a doña Andrea San Martín Pilares y a don Juan Víctor Sánchez no realizar cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico o sexual. Incluso la amenaza o coacción de forma física, virtual y utilizando algún medio informático y tecnológico en agravio de la niña, bajo apercibimiento de ser denunciados, se puede leer en el documento que expuso el programa Amor y Fuego. El espacio de los conductores Rodrigo González es uno de los medios que más ha seguido el caso de Andrea San Martín, teniendo en su sete numerosas oportunidad a Juan Víctor Sánchez, quien la ha acusado muchas veces de no dejarle ver a su hija. Sin embargo, pese a la ordenanza del Poder Judicial, todo parece indicar que las aguas están calmadas. Recientemente difundieron unas imágenes, de los padres celebrando juntos el cumpleaños de la pequeña, dejando ver que hay intención de llevarse mucho mejor. Bueno, al parecer van por ese camino. Aún no están en la situación de que la niña se haya ido donde una abuela, donde la otra abuela, donde un familiar. Está como ha seguido estando en los últimos tiempos, sin embargo, sí se les han puesto a ellos restricciones y medidas de protección para no dañar a la niña de una u otra forma. Más le vale que hagan caso, porque miren cómo terminó o está terminando el caso de Melisa. Por eso digo, Melisa Paredes parece que no va a estar sola. Hasta ahora. Y el gato Cuba. Exacto. Pero ellos todavía no han llegado a ese punto y lo podrían evitar si son inteligentes y son padres ambos de corazón. ¿Tú crees que Andrea San Martín, con lo vengativa, lo revanchista, lo histriónica, no? Que es... Va a... Bueno, sí puede ser que retroceda si vea que ella... Porque si ve el peligro de que le quiten a su hija... Es que hay gente que está tan incinimada en ganar revanchista del hecho. No creo esta vez. Que se yo, que no le importa nada. No, pero esta vez es que te quito a tu hija y te la doy a la abuela, a la bisabuela, a la tía, a un albergue. Miren que a Melisa ha pasado. El abogado de la Andrea es el mismo que el de la Melisa. Por eso, pues. Que ya sabes lo que puede pasar. Por eso. Tú crees que el abogado... Por eso te digo, ya sabes lo que puede pasar. Por eso, le salió mala jugada al abogado. O sea, no va a volver a ser el mismo error. Tienen que cuidar. Él no cree que esté en un error. Seguro él cree que va a ir con su verdad hasta el final y que lamentablemente la niña... No, pero, a ver. ¿Tú crees que Melisa está contenta teniendo al abogado de que su hija no la pueda ver? Entonces, ¿por qué si Melisa sabe que ha sido una falla, agarra a falla y está sufriendo de esa manera, lo sigue teniendo al lado? Bueno, nadie sabe ahora cómo va lo que... ¿Un abogado me falla? ¿No te das cuenta que ahora no sabemos nada? Ellos están cumpliendo calladitos. ¿Dónde están los abogados que no fallaron? No, no, no. Hablo de Melisa. No sabemos. Están calladitos. Están demostrando a la justicia de que pueden conciliar para que la niña pueda estar tanto con el padre y la madre. Eso es lo que tienen que hacer. A ver cuánto les dura. Y cuando las cosas vienen realmente de un cambio genuino... Pero escuchen, para que vean que la situación... Tenerle más fe. Pero cuando viene del susto, cuando viene del mueve esta ficha porque no va a ser que te salga mal la jugada... Pero hay algo que les quiero decir para que vean que las cosas no son tan blanco y tan negro. Porque si no, las niñas, tanto de ambos padres, me refiero al Gato y a Melisa y ahora a Andrea y Juan Víctor, estarían las cosas más claras, más fácil de decidir. Acá siempre, todos son culpables para que se haya visto esta situación. Ni uno es santo, ni uno es diablo. Acaban de estar juntos. Es el primer paso, el inicio de... Claro, pero esto... El cumpleaños ya venía... El cumpleaños no se planificaba un día para otro. No, no, fue el fin de semana. Y esto ya es algo que seguro ya venía sobre la marcha. No, esto fue el fin de semana. Dice Renzo que esto salió el lunes. Ya, pero ellos en ese momento no sabían. No sabían, pues. Por eso te digo. Ahora se van a cuidar de subir en redes... Un paso adelante y... Y dos para atrás. Y siete atrás. Pero todo eso es consecuencia por el comportamiento que han venido teniendo durante todos estos tiempos, al igual que la pareja antes mencionada. Todo es consecuencia del comportamiento de los padres. Uno más que otro. De las malas decisiones, de las venganzas, los revanchismos, ¿no? Los despechos. ¿Crees tú que Andrea San Martín le estaría haciendo mucho daño a su hija tras exponerla en redes sociales? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.